Música Comenzamos nuestra ruta hacia el Estelvio Asturiano, frente al puente del río Seiya en Cangas de Onís, donde tomamos el primer cruce a la derecha, con dirección Puerto del Pontón-Riaño. 24 kilómetros nos separan del siguiente desvío, atravesando varios pueblos con encanto y siguiendo el cauce del río Seiya. Seiya en Cangas de Onís, 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 Venta de Agüera es el restaurante que nos encontramos al inicio de la carretera que sube a Casielles. Esta primera cuesta nos avisa de lo que está por venir. Al comenzar ya nos encontramos en otro mundo cargado de naturaleza, rocas excavadas al paso del camino y el río de Biboli, que parece gritarnos sin apenas oír otra cosa que no sea el flujo del agua. Seiya en Cangas de Onís, Seiya en Cangas de Onís, Este primer tramo es una estrecha vía en no muy buen estado, llena de zonas con verdín y piedras sueltas que no nos dan nada de confianza. Quizás la época del año también influya en esto. Quizás la época del año en Cangas de Onís, Encarábamos ahora sí el último cruce a la derecha, dirección Casielles, en el consejo de Ponga. La carretera se mantenía estrecha, rota y sucia, tanto por la grava suelta como por las hojas del otoño. Casi 400 metros de desnivel en apenas 3 kilómetros. Encarábamos ahora sí el último cruce a la derecha, dirección Casielles, en el consejo de Ponga. Encarábamos ahora sí el último cruce a la derecha, dirección Casielles, en el consejo de Ponga. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Me ha costado un huevo y nos ha costado, mejor dicho, un huevo grabar este vídeo un huevo y un beso en el suelo Con estas vistas increíbles con la tensión que llevo encima ya de todo esto no recordaba lo difícil para mí que es esta carretera Voy a despedir el vídeo darle mucho apoyo porque de verdad me ha costado, nos ha costado muchísimo poder grabarlo y se me va a costar editarlo Así que nada, desenatados Hasta aquí todo Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo sabéis compartirlo darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía Os dejo por aquí debajo mis redes sociales y nos vemos en otro vídeo esta vez en un lugar un poco más cómodo Caigo otra vez es que, es que mirad, no llego al suelo no llego al suelo y no llego al suelo ¡Chao! no llego al suelo no llego al suelo Gracias.